Ya sé que tienes miedo a volver Dices que ya no crees en lo que el amor puede ser Y ya sé que no dudas, pero sabes bien que te gusta Pasar tu tiempo a mi lado, avísame que estoy motivado Vuelve, 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 que vamos a estar bien Vuelve, 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 que vamos a estar bien Deja las excusas y ven, que el tiempo no va a volver Vuelve, 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 que se nos va el tren Deja de decir que no crees, déjame quitarte las trenes Vuelve, 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!